En esta oportunidad, Escuela Colombia iniciará su travesía por el país en la ciudad de Ibagué, capital musical de América, y una de las ciudades con mayor perspectiva de crecimiento en el país. Y empezamos acá porque les mostraremos otra travesía muy importante, que el Ministerio de Educación Nacional viene haciendo por todas las regiones de Colombia desde abril de este año, que busca reunir al sector productivo, a las gobernaciones y alcaldías y a las instituciones de educación superior de cada región, para que se realicen acuerdos que contribuyan al desarrollo local por medio de la implementación de proyectos y programas académicos de educación superior. Hoy nos uniremos a las travesías por la educación superior, uno de los programas más importantes del Ministerio de Educación, que tiene como misión recorrer los 32 departamentos de Colombia, buscando que en cada rincón del país descubran en la educación superior una herramienta fundamental para el desarrollo de su región. Aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. El desarrollo social y económico de las regiones del país debe estar asociado a la necesidad de tener programas de educación superior que respondan a las necesidades productivas locales. Esa necesidad de fortalecer ese vínculo entre la academia y el desarrollo económico de la región es uno de los principales objetivos de las travesías por la educación superior. Por eso, vamos a hablar con un joven empresario consciente de la necesidad de que el sector productivo tiene que disponer de personal altamente capacitado y de apoyar investigaciones que desde la academia contribuyan al desarrollo y la competitividad. ¿Qué clase de empresa o de producto se desarrolla en tu negocio? Bueno, en Industrias Metálicas 1A fabricamos diferentes tipos de productos. Tenemos desde fábrica de muebles para oficina, que es como la especialidad de la empresa, pero también fabricamos máquinas barredoras, que son las máquinas barredoras que se venden en toda la ciudad y en algunas partes de Colombia. Son como los productos estrellas de Industrias Metálicas 1A. ¿Y cuáles son las necesidades del personal capacitado que tienes actualmente? Bueno, sí, en ese tema que es bien importante, buscamos gente, vamos, el perfil que buscamos son soldadores profesionales, vamos, que sepan de todo tipo de soldadoras, también en la parte del área financiera, vamos, porque tenemos un campo financiero bien interesante y en la parte de ventas, son como los perfiles que más buscamos. ¿Y por qué te interesa ir a travesías por la educación superior? Bueno, me interesa ir a travesías porque es realmente conocer cómo se está conectando la oferta y la demanda, vamos, cómo los perfiles, vamos, cómo las universidades están formando a los muchachos y lo que realmente a veces requerimos en el mercado. ¿Y qué clase de investigación requiere de tu sector productivo? Bueno, nosotros nos dedicamos a inventar también cosas y necesitamos primero validar esos inventos, necesitamos tener grupos de investigación validados en conciencias para obtener algunos recursos para seguir desarrollando esos inventos y también necesitamos mucho de la parte de la universidad para capacitar, vamos, estas personas que están trabajando con nosotros para estos nuevos proyectos. Bueno, entonces, ¿qué será que mañana vamos a encontrar en travesías? Sí, claro, mañana nos veremos en travesías desde las 8. Otro sector muy interesado en la llegada del programa Travesías por la Educación Superior a las regiones son las instituciones de educación media. Es necesaria su participación para empezar a generar estrategias de articulación entre la educación media y la superior y así poder ofrecerles a sus estudiantes mejores oportunidades cuando se gradúen. Gloria, ¿por qué las instituciones de educación media deben estar presentes en travesías? Las instituciones de educación media deben estar presentes en travesías porque son el puente, ese puente que une a la universidad, o sea, la educación terciaria, HON, las instituciones de educación secundaria que son todas las instituciones que tienen estudiantes de primero a once. Gloria, ¿qué espera usted como rectora viendo a todos estos estudiantes de travesías, de lo que se va a desarrollar mañana? Esta travesía sería maravilloso para que todo el estudiantado, por ejemplo, este año salen 89 estudiantes de once, puedan llegar a la universidad. ¿Por qué fomentar la educación superior en las regiones? Muy importante porque, vea, es que el desarrollo de un país, de una región, de un sector, está fundamentado en la educación. Si no se le apunta a la educación, no conseguimos nada, nada de verdad. ¿A ustedes por qué les parece importante seguir estudiando cuando terminen el colegio? Pues porque, obviamente, si nosotros nos estancamos ya con un título de bachiller, nosotros vamos a poder ser personas importantes en la vida, así como nosotros siempre hemos querido y soñado. Por lo menos yo, ahorita estoy estudiando multimedia acá en el colegio, que es un convenio que tienen con el SENA. Ahora que salga, seguiré estudiando en el SENA para graduarme como tecnólogo, de ahí estudiaré diseño gráfico en la universidad y, si se presenta la oportunidad, estudiaré dos carreras más. Bueno, eso me parece bien, pero no la tienen clara ustedes por el momento. Otro de los invitados obligados a los encuentros regionales que fomentan las travesías por la educación superior son, obviamente, las instituciones de educación superior. Estas son las encargadas de impulsar estrategias de cobertura, permanencia, calidad y pertinencia, pensadas desde el contexto regional, que tengan en cuenta las necesidades de desarrollo de cada región. La Universidad Cooperativa de Ibagué estará en estas travesías y hablaremos con una de sus representantes. Patricia, ¿crees que el sector productivo y las entidades territoriales aún no ven o no perciben, de pronto, a las instituciones de educación superior como herramientas de desarrollo en la región? Yo creo que sí lo perciben y este evento travesía precisamente va a fomentar este diálogo entre la universidad, la empresa y el Estado, que es tan necesario para el fortalecimiento y el crecimiento de la región. ¿Cómo crees que puede beneficiar este evento de travesías a toda la región del Departamento del Tolima? Muchísimo, muchísimo porque empezamos a establecer unos diálogos entre las mismas universidades. Nos va a permitir acercarnos y poder conformar redes académicas, redes científicas, redes de cooperación y realmente pues es lo que necesita la región para avanzar en proyectos de investigación pertinentes para la región, hacer programas de proyección social que beneficien a un mayor número de personas en una comunidad. Entonces nos va a ayudar mucho que entre todos unidos tengamos una visión del desarrollo del departamento. Los eventos de travesías que se organizan en cada región del país tienen cuatro fases. La primera ayuda a caracterizar la educación superior de la región. La segunda concerta con los diferentes actores cómo será la travesía en cada territorio. La tercera es el evento central de dos días en el que el Ministerio de Educación convoca a todos los interesados para visibilizar la importancia de la educación superior para el desarrollo del país. Y lo más importante de todo es que aquí se firman acuerdos para fortalecerla. Vamos a ver cómo se desarrolla. Música Entre gustos sí hay carreras. Si estás a punto de salir del colegio y no tienes muy claro qué viene después, te proponemos lo siguiente. Entra a estudiar un programa de educación superior. Piensa una cosa, ahora puedes escoger algo que de verdad te gusta para seguir estudiando. Es la oportunidad para que aprendas algo que te apasiona, que te interesa y para que construyas tu proyecto de vida alrededor de eso. Suena muy chévere, ¿cierto? Ahora, si ya lo has pensado pero todavía no te decides por ninguna carrera, pregúntate qué es lo que más te gusta hacer y no te preocupes si crees que no sirve o que no tiene nada que ver con un programa de educación superior. Por ejemplo, si te encanta pasar horas enteras hablando con tus amigos o vives obsesionado con los videojuegos, te contamos que hay varias carreras que tienen que ver con la comunicación y el manejo de redes sociales, o con la tecnología y el mundo del entretenimiento. Otro truco es pensar en lo que más te divierte o en esas cosas en las que te concentras sin mucho esfuerzo. Échale cabeza, descubrirás todo un universo de opciones. Ah, y si lo que te preocupa es la plata, no te desanimes. Entonces, la educación superior no solo llega cada vez a más regiones, sino que cada vez es más fácil conseguir ayuda financiera para estudiar un programa de este tipo. No te rindas, tienes que perseguir tus sueños. Durante el 2013, la travesía por la educación superior ha llegado a nueve departamentos del país. Córdoba, Santander, San Andrés, Bolívar, Rizaralda, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Atlántico. ¡Escuela Colombia! La travesía ya visitó 22 municipios en los que se logró la participación de más de 10.000 personas. Al finalizar 2013 serán muchas más, gracias a que llegará a Chocó, Nariño, Huila y Meta. Durante los dos días que dura el evento central de las travesías por la educación superior, se desarrollan diferentes actividades orientadas a poner el tema de la educación superior como un factor fundamental para el desarrollo social y económico de las regiones. vamos a empezar nuestro recorrido por los stands que ofrecen atención al público que está interesado en conocer la oferta de educación superior y los mecanismos de acceso que brindan. Bueno, chicas, yo sé que ustedes están estudiando en el colegio Ciudad Ibagué. Yo quiero saber cómo les ha parecido hasta ahora el evento de travesías por la educación superior. No, pues el evento en sí ha sido muy interesante porque pues nosotros como en la educación superior no teníamos conocimiento de muchas carreras que existían, entonces abren más ventanas para poder así saber qué voy a estudiar, qué me interesa y en qué me desarrollo. Bueno, ¿y qué piensan ahora que ya tienen más posibilidades de otras carreras de educación superior aquí en el departamento? Me parece muy interesante que nos traigan a conocer las universidades, a conocer a visitarlas y a saber qué podemos estudiar, a saber las diferentes ofertas que hay y saber cómo podemos estudiar, cómo pagar, cuánto tiempo vamos a durar. Yo tengo entendido que aquí se están desarrollando unos talleres como de orientación vocacional y profesional. ¿Será que nos metemos en alguno de ellos a ver qué nos dicen? Vamos, Camine, vamos, vamos. Venga, pues. Estos talleres que imparte el Ministerio de Educación Nacional en cada evento de travesías les ayudan a los estudiantes, docentes y padres de familia a conocer qué clase de carreras hay en la región y además les brindan información muy importante acerca de qué tipo de necesidades tiene el sector productivo local. Todo eso les permite a los jóvenes que están a punto de graduarse, tener mayor claridad sobre sus opciones y al sector educativo de la región, saber hacia dónde orientar sus esfuerzos académicos para ofrecer una educación más pertinente. Una de las actividades más importantes del evento central de travesías por la educación superior son las mesas académicas y las mesas de planeación, en las que se discuten temas cruciales para el futuro de la educación superior de la región y además se hacen aportes para el diseño del Plan Departamental de Educación Superior, que será como la hoja de ruta que orientará a la educación superior del departamento. Sí, Vila, ¿por qué crees que el sector empresarial debe participar en estas mesas de trabajo? Bueno, siempre es importante que el gobierno dirija la educación o también tenga la oferta de la educación en lo que las empresas pueden utilizar el capital humano, porque uno siempre tiene que tener a dónde va a ir a trabajar, el joven que estudia, que se prepara, que piensa qué va a hacer con su futuro, debe saber que debe haber una oferta para ello. ¿Por qué es importante que los empresarios, el gobierno y las otras entidades se sienten a hablar de educación superior? Mira, una de las metas claras del mundo es limitar la brecha de la pobreza y nosotros como ciudadanos del mundo debemos garantizar que un joven desde que empieza su educación debe tener la garantía de poder tener el acceso a trabajar y a trabajar dignamente. Entonces, el gobierno tiene que garantizar una educación para que estudie y se prepare la persona en lo que quiera y la entidad privada debe tener los accesos para que esas personas puedan acceder a satisfacer un ideal de vida. Y lógicamente la educación es parte fundamental de todo. Entonces, para acortar esa brecha de la pobreza, tenemos que sentarnos todos y eso es parte de la paz. Ahí está la paz. El momento cumbre de estos dos días de trabajo en el evento de travesías es la firma del Pacto por la Educación Superior. En él se ratifican los compromisos que adquieren las autoridades locales y nacionales y los actores sociales y productivos de la región para hacer que el Plan Departamental de Educación Superior no se quede en el papel, sino que por el contrario se convierta en una realidad que impulse el bienestar social, económico y cultural de la región. A través de estas travesías que se vienen haciendo por todo el país, se busca que la transformación productiva y el desarrollo que requiere Colombia se logren, teniendo como herramienta fundamental a la educación. Por eso es vital que cada programa de Educación Superior no solamente sea de calidad, sino también sea pertinente y con un contexto local. De ahí lo importante de esta clase de pactos. La travesía, como lo dice su nombre, es un maravilloso viaje por toda la geografía nacional, tratando de acercarnos al territorio y el estado de la educación superior, su caracterización y su contribución a las agendas de competitividad y de productividad de los distintos departamentos de nuestro país. Bueno, en primer lugar lo que estamos buscando es una movilización social en torno a la educación superior, a la formación para el trabajo y desarrollo humano como necesarios temas de implantación en las agendas públicas de los distintos departamentos. De tal suerte que se logre avanzar en esa cadena de formación desde la educación básica media hasta la educación superior que garantiza el desarrollo de competencias fundamentales para incluirse de manera activa al desarrollo productivo de cada región. Por eso en este momento lo que estamos buscando con las travesías es justamente generar unas agendas de trabajo articulado entre los distintos actores relevantes del territorio, instituciones de educación superior, instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, gobiernos locales, departamentos administrativos, instituciones de desarrollo empresarial, gremios, en fin, todos los actores que de una u otra manera necesitamos articular para construir conjuntamente una propuesta de desarrollo territorial teniendo como eje transformador la educación y el poder transformador de la educación. Igualmente aprovechamos la ocasión para firmar alianzas, para firmar convenios de desarrollo territorial orientado a la regionalización de las instituciones de educación superior, a proyectos de constitución de nuevos centros regionales de educación superior, a socializar e informar a la ciudadanía sobre las distintas oportunidades para acceder a la educación superior. Entonces son unas travesías de información, de orientación que representan un crecimiento de el interés de toda la ciudadanía por volver la educación superior ese factor transformador. Durante las travesías se han realizado 47 talleres de orientación vocacional y profesional en los cuales se ha capacitado a más de 2.500 estudiantes, 17 ruedas de asesoría en temas de educación superior y 9 mesas de planeación de la educación superior. ¡Escuela Colombia! Gracias a las travesías se han constituido 5 comités departamentales de educación superior. Se suscribieron 9 pactos por la educación superior con compromisos concretos y medibles y 19 alianzas que incentivan el apoyo a la demanda, la constitución de seres y el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Debido al interés que tiene el Ministerio de Educación Nacional por elevar la calidad de la educación superior, ampliar la cobertura y ofrecer programas más pertinentes, se crearon las travesías por la educación superior. Ya vimos todo el interés que generaron en la ciudad de Ibagué. Ahora, aquí en Cali, donde ya se realizó el evento central hace un par de meses, conoceremos la fase 4 del programa, que básicamente consiste en acompañar y monitorear la implementación del Plan Departamental de Educación Superior y que los pactos firmados se cumplan, que no se queden en el papel y no pase nada. Para ver cómo va la cosa en el Valle del Cauca, hablaremos con Silvana Malfitano, encargada de esta fase aquí en el departamento. Silvana, ¿qué fue lo más importante que dejó la travesía por la educación superior aquí en la región? Ese ánimo, esa fuerza que deja entre los actores un evento como este, estas ganas que le quedan a la gente de participar, de contribuir, de generar acciones para el desarrollo de la región en un momento como este para el Valle del Cauca es importantísimo. ¿Y en el pacto que se firmó, qué se logró? Lo más importante fue dinamizar el Consejo Departamental de Educación Superior, este lugar a través del cual se pretenden mover todas las estrategias, la confluencia de varios actores representados en sector privado, sector público, instituciones de educación superior, los CERES y el ICETEX y el SENA. Estos actores lo que van a hacer es simplemente dinamizar las estrategias a través de unas mesas de trabajo que se van a instalar próximamente. Bueno, muchas veces los pactos o los acuerdos se quedan ahí con el olvido, ¿qué hacer para que eso no se quede en el papel? Principalmente esa es la función del Consejo Departamental de Educación Superior, incluir en su plan de trabajo y en el de las mesas de trabajo todos los compromisos que quedaron planteados en el pacto por la educación superior y también por supuesto las estrategias. No solo eso, sino recolectar toda la información que venía de los conversatorios, de las mesas de asesoría, de todas las charlas que se dieron para que las estrategias contengan el sentir de los actores del departamento. El ICETEX ha sido un actor importante en las travesías que se han desarrollado en las diferentes regiones del país. Acá en el Valle del Cauca contribuyó de manera decidida con la firma de acuerdos y alianzas que van a generar un incremento en la cobertura de la educación superior del departamento. Vamos a hablar con Lorena García que nos contará cuáles fueron los acuerdos y cómo se están implementando. Lorena, ¿cuáles fueron los resultados de las travesías en Cali? En la travesía que se realizó en Cali el 19 y 20 de septiembre se firmaron alianzas estratégicas y fondos en administración con las entidades territoriales y con empresas del sector privado. Bueno, ¿y con qué retos se encontraron acá en la región? En este momento hemos identificado que hay un nivel de exerción del 50% a nivel nacional y la cobertura en educación superior en el Valle del Cauca está alrededor del 34%, es decir, estamos por debajo de la media a nivel nacional. Entonces es buscar el apoyo de las instituciones de educación superior y como lo comentaba las entidades territoriales y del sector privado para buscar alternativas que contribuyan a incrementar la ampliación de la cobertura y de disminuir el nivel de exerción que se está generando en los estudiantes. El sector empresarial fue uno de los más interesados en que Travesías llegará al Valle del Cauca. La creación del Consejo de Educación Superior Departamental representa para los empresarios de la región una gran oportunidad de acompañar a la academia en el diseño e implementación de programas de educación superior que respondan a las necesidades laborales que requieren los empresarios vallecaucanos. Vamos a hablar con Jorge Durán, el representante de este sector en la región. Jorge, ¿por qué este interés del sector empresarial por las travesías por la educación superior? Pues porque todo lo que necesita el sector empresarial es básicamente el recurso humano. Ese recurso humano es el que estamos preparando en los ciclos de formación de la educación superior y son los que es el que le permite a las empresas competir, es el que le permite a las empresas innovar, es el que le permite a las empresas estar en un mejor pie competitivo para seguir adelante y tener una región sostenible. ¿Qué se espera lograr a mediano y a largo plazo? Pues yo creo que este es un gran inicio en el sentido de que nos pone a todos en el mismo lugar, que nos lleva a dialogar, a escuchar, a escucharnos y a hablar y a manifestar lo que queremos construir a futuro en términos de educación superior en Colombia y a darle la pertinencia, la calidad y la idoneidad que debe tener el sistema de educación superior en Colombia. En todas las regiones a donde ha llegado el programa de travesías por la educación superior, se genera un trabajo posterior a la firma de los pactos entre los diferentes sectores interesados que la educación superior sea una herramienta de desarrollo regional. Ese trabajo es de articulación entre la academia, el sector productivo y el gobierno local y la mayoría de las veces está coordinado por las secretarías de educación. Por eso hablaremos con Carlos Arias de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. Carlos, ¿cuál es el rol de la Secretaría en el Consejo? El rol de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca en el Consejo de Educación Superior es muy importante porque inicialmente la preside, pero además sirve como un órgano articulador entre el sector público, el sector privado, las instituciones que ofertan ese servicio de educación superior, buscando siempre una educación de calidad, de pertinencia y que nos permita una sostenibilidad, pero sobre todo que nos dé unos egresados que sean absolutamente competentes y que puedan asumir esos retos y esos roles que nos trae el mundo pues del siglo XXI. Bueno, ¿y qué hará el consejo para realizar todos los compromisos pactados en la travesía? Bueno, lo primero que se hizo fue darle un marco legal a este consejo. El año pasado, con el apoyo del Ministerio de Educación, logramos consolidar ese consejo. Tiene la participación de universidades, del SENA, de ICTEX, de los CERES, de los secretarios de educación, de los delegados de la Secretaría de Educación de los municipios certificados y eso nos ha permitido, a partir de ahí, de esa consolidación de ese consejo, pues iniciar toda una serie de reuniones para evaluar en qué estado está la educación media y superior en el Valle del Cauca y así mismo poder diseñar unas estrategias que nos permitan dar ese salto cuantitativo y cualitativo que requiere la región. El programa Travesías por la Educación Superior responde a un gran reto de este ministerio. Por eso, su empeño en que cada travesía sea un paso más para convertir a la educación y a la pertinencia educativa en un propósito de todos. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias!